Hola, bienvenidos. Ayer hice un vídeo de cómo tener las voces neurales de Microsoft Toucher tanto en Android como en Windows, utilizando un bot de Telegram. Hoy veremos otro método diferente que presenta dos ventajas principales. En primer lugar, que no necesitamos tener Telegram y que tenemos la traducción de texto a voz en menos clic o pulsaciones. Y es que para todo esto solo tenemos que ir a esta dirección web, para su comodidad, la tendrás en la descripción del vídeo. En el rectángulo de escritura pones lo que te dé la real ganita, seleccionas un lenguaje, y posteriormente una voz, si lo deseas puedes escoger la velocidad del habla, y hasta incluso el tono de voz. En cuanto esté todo a tu gusto ya puedes darle a reproducir y escucharás lo escrito totalmente gratis y puedes repetir esta operación de forma ilimitada tantas veces como desees. Ahora bien, si por contra, necesitas tener la voz en un archivo de audio, ya necesitarás recurrir al método que expliqué ayer en el otro canal. Te dejo el enlace al vídeo también en la descripción por si necesitas esa cualidad y este método no le satisface. Pues muchas gracias por la visita. Que tengan un buen día.